Buenas tardes con un minuto, mucha atención a este avance informativo, avance noticioso en HCH. Nos han enviado varios mensajes privados de libertad de supuestos tiroteos en Ilama, en Santa Bárbara y en Támara, Francisco Morazán. Usted que está privado de libertad o si es familiar, confirmenos, envíenos mensajes, Ariela y Pati, porque nos están enviando ya varios mensajes de supuestos tiroteos al interior de la cárcel de Ilama, en Santa Bárbara, el Pozo 1 y también aquí en Támara, en Francisco Morazán. Estamos haciendo llamadas correspondientes para conocer si realmente está ocurriendo esto o ver qué es lo que está sucediendo en los centros penales, tanto en Ilama, en Santa Bárbara, al igual que en Támara, acá en Francisco Morazán. Habilitamos de inmediato el WhatsApp para que nos dé a conocer usted qué información tiene sobre estos tiroteos que supuestamente se están dando en estos dos centros penales. Recordemos que ayer ya de manera oficial la autoridad encargada de la intervención, la doctora Yulisa Villanueva, dio a conocer los 10 puntos, los cuales se implementarán para lograr la seguridad en los centros penales o para lograr el control en los centros penales. Trasciende hasta este momento que hay tiroteo en Ilama, en Santa Bárbara y también aquí en Támara, en Francisco Morazán. Estamos haciendo las conexiones. Hasta el momento es una información en desarrollo. No podemos afirmar si en realidad está sucediendo. Estamos atendiendo varias llamadas. Por ello queremos el WhatsApp al aire, Ariela, para que la gente no se escriba, ya sean los privados de libertad o también las familias de los privados de libertad para ver qué es lo que está sucediendo, porque se genera histeria colectiva cuando se da este tipo de información entre los privados de libertad, al igual que los familiares Ariela y Paty, porque todo mundo se preocupa por sus familiares, por sus parientes que están guardando prisión en todos los centros penales, los 25 a nivel nacional. Esto es en Támara, aquí en Támara, en la cárcel, en Támara y también en Ilama, en Santa Bárbara. Vamos a quedar pendientes porque estamos intentando también llamar a la autoridad, la señora Digna Aguilar, que es la encargada de la vocería del Instituto Nacional Penitenciario para que nos dé a conocer sobre lo que está ocurriendo. Dice, buenas tardes, buenas tardes, urgente, urgente, necesitamos refuerzos. Buenas tardes, buenas tardes, Santa Bárbara, Santa Bárbara, se están agarrando, se están agarrando, dicen Santa Bárbara. Pongamos el WhatsApp, pongamos el WhatsApp para ver, porque nos están enviando acá a nuestros teléfonos privados, no sé si a ustedes están ya cayendo mensajes, Ariela y Paty. Por acá dice, buenas tardes, buenas tardes, necesitamos refuerzos, refuerzos, refuerzos. Santa Bárbara, dice, se están agarrando, se están agarrando. Y por acá otro mensaje que nos están enviando, dice, auxilio, buenas tardes. ¿Quién saben de lo que está pasando en Ilama, en Santa Bárbara y también en Támara, Francisco Morazán? La están consultando, nos dicen las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario, pero es una información en desarrollo. Vamos a quedar pendientes con lo que están enviando las personas, Ariela y Paty. Y a usted que nos escucha a través de la radio y nos ve a través de la televisión, son mensajes que están enviando. Desconocemos si son los familiares o son los privados de libertad. Queremos saber, dice algo, no hay comunicación del centro penal. Por eso decimos, ya sean los familiares, pero están enviando varios mensajes de lo que supuestamente está ocurriendo. Vamos a quedar pendientes para ver esta información en desarrollo. Pero...